...el Vidania, es Mr. Gutenberg, repite, en la GoPonte WorldCamp esta vez para profundizar sobre los estilos de bloque para el nuevo editor de WordPress. Diseñador web, freelance desde 2005 como V de Vidania, formador presencial y online sobre WordPress y WooCommerce, es una de las personas de esta comunidad con la que puedes hablar de fútbol y esperar que te entienda. Un bloque de aplausos para él, por favor. Gracias. Bueno, ya me ha presentado Lua, soy José Ángel Vidania y generalmente en las WordCamps de España, nacionales, soy el que está hablando de Gutenberg, el que os aburre con el nuevo editor. Podéis encontrarme en vdvidania.com, luego tengo una newsletter que voy a decir que es a periódica, porque era semanal, pero al final como no tengo vida, pues tampoco me da vida para sacarla, entonces cuando voy juntando el contenido suficiente, la voy publicando, que es aprendegutenberg.com. Podéis encontrarme en Twitter en arrobajotavidania y nada, si os gusta la charla y no tenéis miedo al tío de la fotografía, pues hacer una foto y me taggeáis con ella. Vamos a comenzar hablando de qué es un estilo de bloque. ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es un estilo de bloque? Hostia, pues si lo sabéis todos, no sé para qué venir. Nada. Un estilo de bloque es que dentro de un bloque tenemos la posibilidad de darle variantes de estilo. Como por ejemplo el bloque de botón, si os fijáis tiene tres estilos por defecto. Tiene el de por defecto, el de contorno y el cuadrado. Técnicamente hablando, un estilo de bloque simplemente es un estilo CSS, pero se aplica registrándolo a través de un archivo de Javascript y luego dando estilo a través de una hoja de estilos de CSS. Eso es un poco lo que os vengo a explicar hoy, que parece que es ultra complicado y es súper facilísimo, como podréis ver. ¿Dónde veo los estilos de bloque en mi editor? Pues los estilos de bloque se pueden ver en dos sitios. Se pueden ver en la barra lateral los bloques que lo dispongan. Tendrán una pestañita que pone estilos, que la desplegáis y os aparecerán los estilos que vienen por defecto del core. Y luego en el botón de transformar, que lo tenéis en la barra flotante o si la tenéis fija arriba, es el iconito ese que parece como un reciclado. Cuando pinchéis en él, también nos aparecerán los diferentes estilos de bloque que tenga ese bloque y podéis aplicar. ¿Qué bloques del core de WordPress llevan estilos por defecto? Pues tenemos el bloque de imagen, que lleva un estilo por defecto y ahora a partir del plugin de Gutenberg a la versión 6.3, lleva uno de máscara circular, que lo que nos permite es redondear la imagen sin necesidad de hacer ningún otro tipo de invento, ni tener que meter código, ni nada. Bloque de cita lleva dos, lleva uno por defecto y otro que es una cita que llaman grande porque cambia el estilo. El otro bloque de cita o pull quote en inglés es igual, lleva uno que es simplemente una rayita y otro que va con todo el fondo de un color sólido. Tenemos el bloque de tabla que lleva las típicas franjas que van alineadas, esta en gris, esta en blanco, esta en gris, esta en blanco. Tenemos el bloque de botón que como habéis visto lleva tres elementos, tres estilos, el de contorno al cuadrado y el que va por defecto, que es el sólido. Y luego tenemos un bloque de separador que es una línea o una línea ancha o una línea por puntos. Estos son los que vienen por defecto en el core, es decir, cuando nosotros seleccionemos cualquiera de esos bloques vais a tener ese desplegable de estilos y vais a poder seleccionar entre esos estilos. Nombres de bloque del core, esto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación, porque nosotros cuando queramos crear un estilo tendremos que referirnos al nombre del bloque que queremos dar estilo. Entonces es tan sencillo como el nombre del bloque en inglés. No valdría poner core botón, no, tienes que poner core barra botón. Ahí veis que hay multitud de ellos y simplemente es quedarse con el nombre del bloque que nosotros vamos a querer editar. ¿Qué bloques pueden tener estilos? Todos. A todos los bloques se le puede quedar un estilo de bloque. Lo que pasa que unos es más fácil o más intuitivo o tiene más sentido darle un estilo y otros no tiene tanta lógica el gastar tiempo en emplear para un cliente, el hacerle un bloque, un estilo en concreto para una cosa que se podría hacer con una línea de CSS. ¿Cómo creo un estilo de bloque? A eso es a lo que hemos venido aquí. Como os he dicho antes es muy fácil y son tres métodos diferentes. El que yo recomiendo es el primero, creando un plugin. ¿Por qué creando un plugin? Porque eso lo vamos a poder reutilizar en todas nuestras instalaciones. Creamos un plugin y lo reutilizamos en todas nuestras instalaciones. Incluyéndolo dentro de un tema, en nuestro tema nosotros añadimos esos estilos de bloque o directamente, si somos muy guays, íbamos a pincho directamente dentro del bloque y hacemos ahí todo. ¿Qué pasa? Que cuando se actualice el bloque perdemos todo. Esa es la peor forma, por así decirlo, de hacerlo. Entonces, yo lo que voy a hacer es enseñaros con el método este, no sé si habéis visto Kill Bill, el toque de la muerte este, los famosos cinco pasos. Pues son cinco pasos para crear un estilo de bloque. El primer paso y el que yo recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque aquí entiendo que todo el mundo sabe HTML, CSS y un poquito de Javascript, por lo menos para copiar y pegar y cambiar cosas. El primero es desencolar los estilos de los bloques por defecto. ¿Por qué? Porque eso ya lleva unos estilos en CSS y pueden entrar en conflicto con los que nosotros utilicemos o vayamos a utilizar. Creamos un archivo index.php, como cualquier plugin, para registrar el plugin. Luego, encolamos estilos dentro del editor y para que se vean una vez está publicado en el frontend, en ese archivo index.php, creamos y editamos un archivo Javascript, que es donde registraremos el bloque y esos estilos, y por último creamos y editamos ese archivo style.css, que es donde al final le decimos qué apariencia y qué estilo tiene que tener nuestro bloque. Vamos, no sé qué tal se verá, luego intentaré compartir la presentación con todos, porque así tenéis los códigos a tiro, pero lo que yo os recomendaba en el primer punto es desencolar todos los estilos. ¿Y cómo se hace? Pues con una función, por ejemplo, no sé si lo veis, remover blocks CSS y quitamos el estilo de wp-blocklibrary. Esos son del core de WordPress. wp-blocklibrary-theme, para también quitarlos del tema si es 2019 o una cosa por el estilo. Si utilizamos WooCommerce, el estilo que debemos quitar, wc-blockstyle. Y si utilizamos Storefront o el product blocks, que es el plugin este que tenemos de WooCommerce, pues quitamos Storefront Gutenberg blocks. Lo que hacemos es simplemente desencolar todos esos estilos y lo que tendríamos sería limpio de estilos, ahí ya para poder trabajar nosotros a gusto sin ningún tipo de problema. Punto 2. Este es el más fácil y el más rápido. Quien haya creado un plugin, simplemente pones un nombre de plugin, tu URL si quieres, la descripción, la versión y el autor. Esto creo que está más que superado y aquí no hay que entretenernos mucho. Encolar estilos. Tenemos que encolar dos archivos. Tenemos que encolar un archivo Javascript y un archivo CSS. El archivo Javascript lo encolamos utilizando esta acción, este filtro, enqueue-block-editor-assets. ¿Qué hace este enqueue-block-editor-assets? Lo que nos hace es ese archivo Javascript lo carga únicamente en el editor. Y sin embargo, el archivo de CSS lo encolamos con esta acción en queue-block-editor-assets porque se nos carga tanto en el editor como en el frontend para verlo al final esos estilos que estamos aplicando. Punto 4. Hay dos formas de escribir Javascript, o tres o cuatro, yo ya no sé cuántas formas hay. La moderna es esta que se conoce como S6. ¿Qué tenemos que hacer? Que esta es la madre de cómo se crea un estilo de bloque. Definimos una constante de internacionalización para que se puedan luego traducir esos nombres y definimos esta función, register-block-style. Esta es la que nos va a permitir crear estilos de bloque. Cogemos y ponemos register-block-style, el nombre del bloque, de la lista esa que vimos antes con todos los bloques. Y lo que tenemos que definir son simplemente tres ajustes. Nombre, le ponemos un slot, el que nosotros queramos. La etiqueta que nos va a aparecer luego en el editor para seleccionar ese tipo de estilo. Y decir si ese bloque va a ser el que se cargue por defecto o va a ser otro. Se pueden poner varios true y entonces lo que nos sale es un desplegable y nosotros seleccionamos el que queremos que se quede por defecto. Esto si os fijáis es una imagen que lo que estoy haciendo es utilizar CSS con estilo de filtro. Le voy a aplicar ese blanco y negro con el filtro blanco y negro y le voy a aplicar uno de esos de borroso con el blur. Si lo que queremos es registrar más de un estilo o registrar un estilo en más de un bloque tenemos que hacer las mismas constantes de antes. Declaramos por ejemplo una función y lo que abrimos es un array con los bloques a los que queremos que afecten esos estilos que vamos a crear. Es decir, este bloque llamado por defecto va a estar disponible en el bloque de imagen y en el bloque de fondo. En esos dos bloques y simplemente lo que hay que definir es un array de los bloques a los que queremos que afecte. Se puede escribir con Javascript a la antigua usanza. WpDoonReady y lo que hacemos, si en el otro lado hacíamos una constante que hace registerBlockType es igual a WpBlocks, en el siguiente nos toca escribirlo toda a mano. Es como se hacía antiguamente en Javascript. WpBlocks, registerBlockType, y es el mismo código pero teniéndolo que escribir y sin llevar la constante arriba. Pero hay que hacer referencia a ese DoonReady para que pille los estilos. Si nosotros no hemos desencolado todos los estilos anteriores con ese primer paso que vimos lo que podemos es deshabilitar estilos que ya vayan por defecto en el core. ¿Cómo se hace eso? Con esta función unregisterBlockStyle. Es decir, para registrar utilizamos registerBlockStyle para eliminar un bloque si no lo queremos hacer por defecto, que se cargue todo, si queremos reutilizar contenido que ya está en el core, los que quitemos con unregisterBlockStyle. Archivo CSS. Simplemente creamos un archivo llamado style.css y en ese archivo lo que se creará con el nombre, con el label que nosotros hemos dado, este label gradient, con ese slag se creará un isStyleGradient y es el que definimos. Ahí ponemos todo el código que queramos poner y ese es el estilo. Ya está. No hay que hacer nada más. Directamente en el editor ya tendremos ese estilo. Quedaros con que todo es is-style- el nombre que nosotros demos al estilo. Y simplemente lo que definimos es CSS, como queremos que se comporte ese estilo. Los estilos por defecto, como vimos antes en un bloque de botón, pues ese es el bloque por defecto, el de contorno, que es el redondito, y el cuadrado. Con ese código que yo he hecho, he eliminado, con ese unregisterBlockStyle, he eliminado todos los demás y únicamente me aparece el gradient. Volvemos un poco al código y lo veis. Yo he eliminado el de por defecto, el de contorno y el cuadrado y he activado el bloque que lleva el gradiente. Como veis es, para mí, es muy sencillo y muy potente de cara a un cliente. Porque si ese cliente utiliza unos botones que van todos con un gradient, le quito todos los estilos que él tenga y lo que hago es dejarle este único botón y que no invente. Porque es lo mejor que podemos hacer. Si lo que estamos haciendo es optimizar una web a medida para un cliente, vamos a dejárselo, que solo puede utilizar las cosas que necesita su tema o con los estilos de su tema. Y como veis es bastante sencillo. Simplemente eso, modificamos un poquito un archivo de Javascript, que es que no es modificar, es que si sabéis copiar y pegar y cambiáis nombres, lo podéis hacer. O sea, no requiere que programéis código ni nada por el estilo. Y luego sí, evidentemente, claro, el estilo CSS, ahí sí que hay que saber CSS para aplicar cosas y estilos a esos bloques. Había otra opción que son los estilos de bloques a través de un tema. Y al final funciona, veréis que todo el rato es la misma estructura. Podemos desencolar todos los estilos, como hicimos antes. Si queremos reutilizar y demás, podemos crear un child theme para no entrar en esos problemas de que luego actualizo, borro, etc. Y encolamos los estilos en el archivo functions.php y volvemos a crear y editar un archivo Javascript y un archivo CSS. Es decir, en vez de crear un plugin con ese archivo index.php, lo que hacemos es todos esos estilos los encolamos en el functions, que es como se ha hecho de toda la vida en los temas. Directo, yo os digo, no es nada recomendable, pero si queréis probar y os da igual y tenéis una web de pruebas y queréis trastear y queréis romper, que es como al final se aprende, buscáis el archivo .javascript, que sea donde está vuestro bloque. Porque generalmente ese archivo es index.js, ¿vale? Buscáis ese archivo, registráis los estilos nuevos en ese archivo y editáis los archivos en CSS. Como veis, todo el rato son los mismos pasos, que simplemente son tres si no queréis desencolar y demás. Es coger el archivo de Javascript, poner los estilos y darle los estilos en CSS. Ya está. O sea, no es nada complicado. Cuando vosotros vayáis dentro de vuestro bloque a buscarlo ahí, a trastear y demás, veréis algo parecido a esto. Veréis una constante que tiene unos ajustes de bloque. Veréis el título, veréis la descripción del bloque, veréis las palabras clave, que no tienen nada que ver con el SEO, simplemente es para encontrar el bloque. Veréis el soporte y luego veréis edit, save y deprecated. ¿Vale? ¿Cómo doy de alta los estilos directamente en mi bloque? Pues vengo aquí y lo que creo es justo debajo de supports, por ejemplo, lo podéis poner en, creo que se puede poner en cualquier sitio, ¿vale? Pero siempre ponerlo antes del edit y del save. Eso creo que es lo vital para no liarla. Abrimos ese atributo, ese ajuste de style, dos puntos, un array. Y hacemos el mismo código que hemos hecho antes en el ejemplo de prueba que os he puesto, un nombre, una etiqueta y le decimos si es por defecto o no es por defecto. Esa es toda la complicación que tiene, igual, nombre, etiqueta. Y ahí podemos definir todos los que nosotros queramos, podemos hacer todos los estilos que nos vengan en gana. Ejemplos de estilo de bloque. Venga, un vídeo entretenido. Daís estilos y tenéis la imagen a hacerla redonda, hacerla circular, hacerla con las esquinas redondeadas, con un corte diagonal, con el otro corte diagonal inverso, con sombras. O sea, como veis, de golpe y porrazo podemos hacer que nuestro cliente tenga las opciones. Si todas las fotografías que lleva mi cliente en su diseño son redondeadas, le pongo esa máscara circular. Si todas las imágenes que lleva son hexagonales porque quiere hacer un diseño un poco diferente al resto, con bordes redondeados, pues le creo el estilo de bloques redondeados y él directamente con un clic lo va a tener a tiro. Y no se lo tengo ni que encasular en el tema ni hacer... Y es que lo va a tener visual. Es que lo más importante del nuevo editor es que va a ser visual. Él va a ver ese botoncito y ve que la imagen está redonda y dice, yo creo la imagen redonda. Pero claro, todo poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, lo que nos tenemos que limitar es a darle las opciones que realmente él necesita. Yo aquí lo que os pongo es muchos ejemplos para que veáis todo lo que se pueda hacer. Otro estilo, con filtros de CSS. A ver que cargue. Tenemos la imagen normal, la máscara. La máscara probablemente no la veáis. El blanco y negro. El borroso. Eso es un sepia. Esto es un polarizar o algo así. Me parece que no me acuerdo muy bien el término como es. Entonces, lo mismo, si todas llevan un blur pequeñito, ahí yo he puesto una burrada, no se ve muy bien, pero la imagen no tiene ninguna nitidez, pues directamente se lo ponéis y simplemente con que le pinche lo va a llevar. Otro ejemplo más. Estilos. Con clip path podemos hacer todas las formas que queramos. Hexágono, rombo, estrella, con forma de mensaje. Os he puesto estos ejemplos de imagen porque son los más representativos y los más gráficos para una ponencia. Porque vosotros veis eso y os quedáis con la idea de que se pueden hacer cosas. Pero igual que se puede hacer eso, se puede hacer con encabezados, con párrafos, con cualquier bloque. O sea, con cualquier bloque lo podéis tunear a vuestro gusto con estos estilos. Para todo lo demás, como dice Mastercard, CSS3. Cogéis CSS. Esto al final es CSS. Todo lo que se puede hacer con CSS se puede llevar a este mundo de estilos de bloque. Entonces, si sabéis CSS, podéis hacerlo que os venga en gana. Y dejárselo preparado a vuestro cliente que va a estar súper emocionado de ver que solo un clip tiene la imagen hexagonal. Y eso son dos líneas de código. Y porque hay que poner la de WebKit que si no, no tira. Que si no, solo sería una. Todo esto que yo os he dicho para crear el plugin, no sé qué, que está un poco así rapidito. Pero hay un plugin de Automatic que se llama Gutenberg-BlockStyles, que lo bajáis y ya tenéis todo preparado. Simplemente lo que tenéis es que sustituir vosotros el contenido. Poner ese al label, poner ese name, subís y ya lo tenéis hecho. Tiene creado el Javascript, tiene creado el archivo CSS y ya os digo, solo es que vosotros pongáis vuestro código. Y nada, como me repito siempre, yo sigo pensando y soy partidario de que contra antes os adaptéis, más pronto vais a amar Gutenberg. Yo sé que esto, todo cambio en tecnología y demás, cuesta. Pero es que es lo que vamos a tener que utilizar. De nada sirve quedarnos anclados en el pasado, porque es lo que vamos a tener que utilizar. Os guste o no os guste. Entonces, con estos estilos de bloque, como habéis visto, lo que tenéis es una posibilidad muy fácil de hacer cosas muy chulas y que sean visuales para vuestro cliente y así dejarles un tema a medida que sea lo que necesite el cliente. Y siempre eso, solo lo que necesite. O sea, dejárselo que no pueda tocar muchos botones. ¿Vale? Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, el temido turno de preguntas. ¿Alguien ha entendido algo? ¿Sí? ¿Os parece fácil? ¿Os parece difícil? ¿Bien? O sea, al final es simplemente dar clases de CSS. Y ya os digo que el Javascript, aunque no sea eso, o sea, no tienes que programar. Es simplemente... Hola. Hola. Una preguntita. ¿Los estilos que tú des tienen que ser fijos o pueden ser variables? Me refiero, por ejemplo, en el gradiente que te has puesto. Sí. ¿Puedo dejarle la opción de que elija los dos colores del gradiente? ¿O tengo que darle ya...? No, porque lo defines en el estilo de CSS. Vale. ¿Sabes? Lo que podrías hacer es crearle dos tipos de estilo diferentes. ¿Sabes? O sea, pues no sé, un gradiente que vaya de arriba abajo y el otro que vaya, no sé, en la otra forma circular o... ¿Sabes? Pero no, esto lo que es, es cada uno es un estilo y es completamente diferente. O sea, no es variable, por así decirlo. ¿Sabes? Se lo tendrías que dejar cerrado. Es para dar un estilo y ese estilo está. Luego, lo que tú puedes hacer, yo he puesto ejemplos más o menos simples, pero por ejemplo, a esos... Visteis el corte así en diagonal, ahora sabéis que hay un montón de esto, está de moda lo de las olas. ¿No? Pues a ese corte diagonal también le podéis hacerlo de las olas y lo tiene ya hecho. Es decir, vosotros pensar que todo lo que se puede hacer con CSS se puede llevar a este mundo. Pero claro, cada estilo tiene definido un CSS y es lo que hay. De ahí no puedes salir. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. ¡Uh! Tú a este no le dejes el micro que seguro que pregunta algo para putear. Me he dicho putear. Bueno, lo primero, gracias por la charla. La verdad que ha sido súper completa. Creo que hemos cogido bastante apunte y tenemos tarea. Bueno, aparte de tus cursos, que eso es ley, cualquiera que quiera aprender de Gutenberg... Esto es el pan de valor que dicen por ahí. Esto es el pan de valor, sí. Para neófitos, tú nos podrías recomendar... Bueno, sabes que cuando empezamos con Gutenberg empezaron a salir recopilaciones de estilos de blog, plugins como Atomics Blogs y tal. Sí, sí. ¿Nos podrías recomendar tú uno para los diseñatas que no nos queremos meter tanto en código y que un plugin que tenga, vamos, que sea interesante a la hora de recopilación de estilos? A ver, de recopilación de estilos no hay tantos. Es decir, estos estilos de bloque no se están usando tanto. Y yo vi que era una cosa que tiene un potencial enorme, sobre todo para cuando tú creas algo a medida para dejárselo al cliente genial o incluso para ti. Porque si tú haces un recopilatorio de ese click path con todas las imágenes de rombo no sé qué, no sé cuánto, y lo haces en un plugin, lo tienes para toda la vida. El código CSS no te va a cambiar. Lo puedes utilizar en todos tus clientes. De colecciones de bloques para crear estructuras y demás que no lleve esos bloques. Por ejemplo, yo un ejemplo de estos de los bloques lo he sacado del plugin Block Options que se llama Editor's Kit o algo así. ¿Vale? Editor's Kit lleva los de las imágenes. Lleva uno de imágenes y yo de ahí dije, ah, vale, tú llevas esto, yo voy a inventar los míos con mi código CSS. Entonces, ¿vale? Ese Bloque Editor, o sea, ese Editor's Kit, es que es Block Options y tengo un caca en la cabeza. Ese Editor's Kit ya lleva estilos de bloque. El resto de colecciones de bloque generalmente no los utilizan. Más allá de uno que sea, por ejemplo, que te dice, es un plugin de botones y lo que llevan son 70 estilos de bloque. Vale, eso sí, pero lo que es una colección de bloques como tal, no hay ninguno. Ese de Editor's Kit, por lo menos no hay ninguno que yo todavía haya encontrado que utilice eso. Una última pregunta. Tienen miedo. Dijiste que se pueden reutilizar, pero ¿dónde los buscamos los originales, digamos? Ajá, es que eso hay que hacerlo a mano, tío. Claro, al final, piensa que haces ese, si tú creas el archivito, ese plugin con el que te he dicho yo, tú te lo creas, lo guardas y luego lo activas como plugin en cualquiera de otras instalaciones. No, pero también puedes redefinir los que vienen en Gutenberg. ¿Dónde los buscas? Ese archivo. Dentro de Gutenberg están en la librería Lib, L-I-B. ¿Dentro del plugin? ¿Eh? No, 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 no. Dentro del core de WordPress. Ah, pues ahora está en el core. Dentro del core, claro, están dentro del core. Pues dentro del core hay una carpeta que se llama Lib y dentro están todos los bloques. Entonces, encuentras el bloque y ahí es donde, por ejemplo, podrías editarlo a machete, si quisieras. Y podrías hacer los cambios. Pero claro, eso no es recomendable porque no es reutilizable, ¿vale? O sea, lo bueno y la idea que yo quiero que saquéis aquí es que si tú creas un pequeño plugin, con estilos de bloque, lo vas a poder utilizar siempre, ¿vale? Y lo único que conlleva es CSS. Tú te puedes crear un plugin, por ejemplo, de botones, de estilos de botones, que sean redondeados de eso, como una píldora que tenga contorno, que tenga no sé qué, con todos los colores, con gradient, con no sé qué. Y tú lo tienes, tú tienes tu plugin, lo subes y activas el estilo que tú quieras. O sea, si eso lo puedes reutilizar de por vida. Es que CSS no es otra cosa. Yo lo que intentaré hacer es ser algún tipo de repositorio o algo así porque yo ya tengo unos cuantos creados. Entonces, yo qué sé, lo subiré a GitHub o algo así y si la gente quiere, pues que pille y que aproveche. Y luego a partir de ese, pues que tuneen y se lo pongan a su gusto y antojo. Pero el concepto es CSS. Todo lo que puedas hacer con CSS se puede hacer con los estilos de bloque. ¿Vale? Gracias.